En esta segunda parte de la charla con Osvaldo Bayer, una charla que hemos disfrutado muchísimo, tenemos que agradecerle también a la gente de Zainuco, a Gladys Rodríguez que hizo lo posible porque esté Osvaldo con nosotros, a Marcelo Pascucio que incluso lo acompañó acá cuando vino al estudio. Nos quedaba también dando vueltas esta idea genial, una palabra que voy a utilizar mucho hoy con Osvaldo Bayer en que nos une a una historia de mucha admiración, fue una de las primeras personas que cuando estuvimos en Rock and Pop de Neuquén nos dio nota sin preguntar ni cómo, ni cuándo, ni nadie, dio la nota tranquilamente allá por un lejano 1998 y realmente nos trató como si fuéramos página 12. Ese tipo de cosas hablan también de la perseverancia por dar a conocer el testimonio, dar a conocer la palabra. Que hoy este hombre, este escritor, este auténtico luchador, esté con sus años encima recorriendo el mundo, dando a conocer estas verdades, también nos insufla de cuán largo es el camino y cuán importante es entender que ninguna lucha se hace para ganar, pero para ganar hay que saber luchar. Bien, después de Rauch se van a multiplicar los casos contra los pueblos originarios, la campaña del desierto de Rosas y después la de Roca, que ya llega a un verdadero genocidio, se puede leer en todos los documentos de la época y es realmente para quitarles la tierra. Después de la campaña del desierto se reparten 42 millones de hectáreas entre los estancieros de la sociedad rural, que ya existía. Al presidente de la sociedad rural se le otorgan 2 millones 500 mil hectáreas. Se va también a imprimir, a ser la esclavitud de los pueblos originarios, se puede leer en los diarios de la época de 1879, hoy repartos de indios. A la familia que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china en esos términos, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Bien, desde allí a la actualidad siempre ha sido una persecución, podríamos hablar muchísimo de que en todas las épocas y también en gobiernos democráticos se hicieron persecución y matanzas de pueblos originarios. Y creo que ha llegado el momento, y por eso este film, de decir la verdad del genocidio. Más todavía cuando después de los estudios de antropología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de que se ha llegado a cerciorarse de que el 61% de los argentinos tiene sangre de los pueblos originarios. Casi siempre a través del mestizo, del criollo. Entonces no podemos seguir realmente haciendo una especie de culto de los grandes genocidas, como el general Julio Argentino Roca, que se presió en todos sus comunicados del exterminio de los salvajes, de los bárbaros, como decía él. No podemos seguir haciendo esa política y tenemos que terminar con esos símbolos del llamado liberalismo positivista y realmente conocer la verdadera historia. Eso es lo que nos proponemos con el film Aucaliwen, Rebelde Amanecer. Aquellos estancieros que recibieron la tierra despojada de los pueblos originarios por parte de Roca, bueno, siguen siendo los dueños de la tierra. Lo vemos, esa sociedad rural que existió en aquel tiempo y que cofinanció la campaña del desierto, sigue siendo la misma de hoy y son los mismos nombres. Los Pereira Ola, los Riglos, los Anchorena, los, bueno, tantos otros nombres bien conocidos del denominado Barrio Norte. Antes de cerrar esta segunda parte, quería referirme a un detalle de la política mundial latinoamericana. En el medio de lo de Wikileaks y todo eso, está lo de Haití, el cólera en Haití, la tragedia de Haití. A los dos editorialistas del Lerio Río Negro, yo les recomiendo que no tengan tanto miedo de escribir que el principal país que ayuda a Haití sigue siendo Cuba. Que lo dice la ONU, lo dicen UNICEF, lo dicen Médicos Sin Fronteras. El único país que sigue teniendo médicos y que manda médicos ahí es Cuba. Tienen miedo de hablar algo bueno de Cuba, entonces no publican nada. Y lo que es un poco patético, lo niegan. Si no hay muertos por cólera hoy en Haití, es porque hay un país que está mandando médicos sin pedir nada a cambio. Si tienen tanta valentía para censurar un blog o para censurar a sus propios accionistas, por lo menos tengan valentía también para publicar una vez, una vez algo verdadero. Ya volvemos. Ahora, no toma alcohol cuando maneja. No dejes que la suerte maneje por vos. Si se puede evitar, no es un accidente. En esta última parte de la charla con Osvaldo Bayer, aparte que nos queda la invitación de rastrear el documental Ay Cali Güem, ver dónde se ha estrenado, conseguir alguna copia y verlo, y sobre todo entender esta tremenda mentira de que los argentinos venimos de los barcos, por ende no podemos estar legados a Latinoamérica. Hasta que la UBA, en una investigación, demuestra que el 61% de los argentinos tenemos sangre de pueblo originario. En el medio de todo eso, le preguntamos a Osvaldo Bayer qué pensaba de Latinoamérica. ¿Cómo se ve hoy nuestro continente, nuestro subcontinente, esta parte rebelde de la América profunda, la América sanmartiniana, bolivariana, la reivindicación de Belgrano? Todas esas cosas que tienen que ver con una historia nunca escrita de nuestro continente. Sin ninguna duda, hay un resurgimiento en todo el continente latinoamericano, que realmente es un paso, apenas un pequeño paso, pero un paso para cumplir con el sueño de Bolívar de los Estados Unidos latinoamericanos. Resurge las culturas autóctonas. Por primera vez en la historia del continente latinoamericano fue elegido un representante de los pueblos originarios, con Evo Morales en Bolivia. También en Ecuador se hace una política realmente muy sana y muy beneficiosa para los pueblos originarios. En Ecuador, con Correa, lo mismo en Venezuela. El mismo Lula hace una política latinoamericana muy, muy positiva. Realmente es otra Latinoamérica en la que tenemos el mismo triunfo del obispo que tiene el presidente actualmente en Paraguay, que fue un hombre que tenía una línea de izquierda y fue elegido por el pueblo paraguayo por primera vez un hombre de esa línea. Y también en Uruguay, que fue elegido un luchador que estuvo, como primer ministro, estuvo 13 años preso en las cárceles de la dictadura uruguaya. Todo esto marca un cambio en Latinoamérica. Una unidad, la multiculturalidad. Es decir, eso es lo que tiene que hacer este continente, un continente unido y multicultural, con el respeto a los pueblos originarios, que son verdaderamente los que poblaron en sus orígenes estas enormes tierras. Llegamos al final de esta charla breve, pero creo muy profunda, con Osvaldo Bayer sobre la cuestión del documental de Caligüen y una vez más entendiendo estas cuestiones tan pegadas a la historia del Alto Valle. ¿Qué tanto nos cuesta revisar y entender la figura de Roca? ¿Por qué se provoca tanta urticaria si en definitiva es un debate que se puede realizar con todos los elementos en la mano? Nadie va a quitar efectivamente un detalle histórico por quitarlo, pero es indudable que esos pensamientos reaccionarios, el mismo tipo de pensamiento que hubo en la región cuando se le puso el nombre de Salvador Allende al aula magna, ese pensamiento chauvinista, propio de aquellos que viven de negocios con el Estado, propio de aquellos que quieren reivindicar esa Argentina católica de ultraderecha tan pegada a esos intereses vinculados a los agronegocios, tendría de alguna manera que caer ya en un recuerdo triste, pero un recuerdo al fin. Basta de que la palabra General Roca sea una actualidad, hoy en los libros de historia o por lo menos en nuestras ciudades. Fiske Menuco, creo que es conveniente empezar a nombrarlo tanto en nuestro lugar cotidiano como en los ámbitos oficiales. Un pequeño y modesto aporte. Ya volvemos.